Me voy a poner el cinturón Me voy a poner este anillo Vamos a sacar ese, ahí está Entonces, track, tengo 165 de vida ¿Qué más me puedo poner? Daños tipo agua, que no me sirve para nada No hay vitalidad, y este me da inteligencia y todas las otras Bueno, por ahora voy a usar esto Vamos Como siempre, vamos a esperar atrás Que se acerque Vamos a jugar con el movimiento Ya, ese es mío Es débil a nada Pero ahora es débil a todo, se murió Si, si A ver, si lo puedo pegar así, no No Y lo voy a tener que pegar a este, no Es un desperdicio, pero me escondo Se acerca, pega, ouch Muere Amigo, ¿por qué no nos mata? Me dijo, pero tendría que matar, ahí está Bien, vamos a alimentarnos con esto Y 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 con esto también Ok Hay una misión que se llama la tumba de no sé qué cosa Estoy seguro que está por acá adentro, pero Oh, está lleno de estos bichos Vamos Vamos a esperar que se vayan acercando Bien, el primero Muerto Y el segundo capaz que está por acá No Me alejo Ay, mira dónde está No se mueve Sigo saliendo Del Ay, puto arquero Me alejo de la mira del arquero Hago que se acerque Y tumba la casa madre Listo Uh, un sombrerito El servidor se rellenará dentro de nueve horas No mames No mames Nueve horas Tengo características No tengo características Y mis hechizos que dicen Hechizo de clase Listo Vamos Vamos Me voy a encontrar atrás de esta piedra Porque tengo que esperar que se acerque Acércate nene Acércate más Ay, ese va a aparecer a lado mía Ay, ay, ay Me voy a poner por acá Por acá me voy a poner Ahí apareció Ajá Es débil Es débil la La nada Como menos Este viene y me pega Ayy Vamos a alejarnos para no tener tanto daño Uy, no me pegó No te lo puedo creer Chavo arquero Chavo arquero Ah, llegó Sí, llegó Sí, llegó Sentarnos Y a recapacitar un poco A ver Encielo pedido Surgencia guía Tienda Ídolos Conjuros Conjuros Conjuntos Ah, conjuntos Nice Ya estamos Me meto Me meto No me dejes Me deja de meterme A ver A ver si escribo en generar Entren A ver si entran No creo que entren No creo que entren ¿Estamos privado o no? No tengo un público Bueno De modo No quieren entrar No entran No es No hay No hay No. No hay A ver si Lo puedo pegar Viste, estaban ahí los desgraciados.